Era una gran admiración por usted, por su trayectoria, por sus luchas, que han sido muchas, en algunos puntos muy claves, ¿no es cierto?, de la memoria nacional. En algún momento pensé, bueno, que como corresponde a estas circunstancias, en correr a leer su currículum, porque creo que es absolutamente primero, es imposible hacerlo en un tiempo más o menos normal, y segundo, que me parece que es algo absolutamente innecesario. También lo vamos a nombrar miembro de honor de nuestro instituto. Yo estoy conmovido porque llegar, cumplir 85 años y ver el reconocimiento a mi obra, por la cual tuve que sufrir tanto, cárcel y exilio, un largo exilio, y de pronto esto, estos homenajes, es como tocar el cielo con las manos. Pero como lo decía recién en un reportaje, los que verdaderamente merecen este homenaje son mis tres queridos amigos que desaparecieron, fueron asesinados por la última dictadura. En un instituto que lleva el nombre de ese patriota, de ese admirable luchador que fue fusilado por la Valle. Bueno, ustedes lo sabrán mucho mejor que yo. Es decir, cuando... Yo me di cuenta quién era la Valle cuando leí el acta del fusilamiento de Dorrego, donde dice que fue fusilado por mi orden. ¿Y por qué por mi orden? ¿Quién era él para ordenar el fusilamiento de un legítimo gobernador de Buenos Aires? Primero. Y segundo, lo que nunca se nos dijo cuando nos enseñaron, es que en el acta dice, y ordené a los soldados fusiladores que le destrozaran el cráneo con las culatas de sus fusiles. ¿Por qué tanta crueldad? Me hizo acordar, después me hizo acordar el sistema de desaparición de personas, de tirar prisioneros desde vivos al río que hizo la última dictadura, con ese método que había empezado en ese tiempo. Y siempre me voy a preguntar, ¿qué nos pasó a los argentinos? De aquellos brillantes documentos de Mayo, de un Belgrano, de un Castelli, de un Mariano Moreno. Hay que leer esos documentos, es increíble. La humanidad, el sentido de igualdad. En la década infame se levantó ese infame monumento a Roca, el genocida, el racista, el que volvió a implantar la esclavitud en la Argentina que había sido eliminada para siempre en la Asamblea del año 13. Lo volvió a implantar el señor Roca y nunca tampoco se nos enseñó eso.